¡Aberta! ¡La Fuerza de Pátrica! ¡Como! ¡Tú para mi esa! ¡No hicieron! Después de tantos años de depresión Hoy te encuentro a mi bien Todo fue un culpado de error No pasas a ir a la vida Pero estás Deseo cambiar mi vida Deseo toda mi familia Mi madre nunca se olvidó de mí A ti mujer Y a pesar de todo Después estuviste conmigo Quiero celebrar mi libertad Contigo mi amor Contigo Quiero celebrar mi libertad Contigo mi amor Mi libertad ¡No hay ya! ¡Ya lo llaman de Paricruz! ¡Cachorrico Chorrera! ¡Saludos para Yuleisi! ¡Los cachorros! ¡Parisielos! ¡Los cañeras! ¡Las primas! ¡Para los cumpleaños de la Brenda Ailín de Vitarte! ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Los cachorros! ¡Los cachorros! Después de tantas años de prisión Hoy me encuentro libre Todo fue por culpa de mi error Son cosas de la vida Liberta Deseo vivir en mi vida Deseo toda mi familia Madre, tiene que ser unido de mí A ti mujer, que a pesar de todo Que se viste conmigo Quiero celebrar mi libertad Contigo mi amor, contigo Quiero celebrar mi libertad Contigo mi amor, mi libertad Para Yoyito y su amorcito Katy Para Guaro, Sebastián de años Guaro el agraviado, ni uno menos, Guaro, ni uno menos Ese Marquitos, Marquitos de Canadá Para Chile Guaro Para Chile y su amor Ese a pie Buena Beatriz Vélez La jefa de Guaro Salud a pie Mamela Alexandra Guaro Pórtate bien Si no Vélez 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 Volte a pedir Vélez Vélez Es el chollo Para Cota Guiraginia Para Pico Enano Para Sebastián Para Bueno Loquito Cruz Bueno Beatriz No topes mucho Beatriz Digo en dulce Para que tenga gran ego Se lo abran de nuestro amor Luchando a la hermana Mi tierra te dice yo Lloraré por tu magia La lágrima de amor Perdón de aquellos días Lo lamento con su error Pero todo terminó Olvídate de mí Buena Jimena Seguimos, seguimos, seguimos Sigue, 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 sigue A las seis de la mañana Willy Willy Si yo mara Y llegó El toro loco Se juntaron los chacales Tremendos toros O sea, cachudos Chacal Primer amor Nunca se olvida Primer dolor del moco Firulais en el cielo La mata No Ese es Firulais Entre libros y gobernos Pasión y primer amor Sentimiento contigo Sentimiento contigo Sentimiento contigo La mata Quiero Buena Jimenita Piorera Desamor A la cevichería Lusitna Arron Buena yuleisi Entre libros y cuadernos, nación y primer amor Sentimiento tan divino, estremece mi corazón Tu primer amor, nunca te olvidaré Siempre tú estarás, en mi corazón Aquella estarta, donde te escribí Mi ansia de querer, te quiero Seguimos tomando chicos, seguimos, seguimos, seguimos Aquí están todos los temas charricoleros Tema chelero que gusta bastante A toda la gente chéverisimo que sigue tomando Coquito Cruz Hoy le hacemos recontralita Yochiro 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 Para mi cosa vota la segunda Alex, Ashley, Isamor Ashley Winnie, Winnie, la pequeña Lía Llego para el suelo La entrada de una vez con esta historia Apóntame directo al corazón Para fríos, amantes de marroma Te muero que me harías en tu mar Para fríos, amantes de marroma Te muero que me harías en tu amor Lita, ucantita, hermosa, preciosa Sabes que no puedo vivir sin ti Sabes que me quiero, sabes que ya no lo Pesas que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti ¡Buenas! Martina Minillos ¡Sabenito! ¡Somos Mari! ¡Lachinito Rosari! ¡Lachina de Cieno Dios! ¡Licen! ¡Buenas! Buenas, Pache Martín La gente de Rito Villamaría ¡Buenas producciones! ¡Semejantes! ¡Solitarios! ¡Guaro! ¡Sinidad, señor! ¡Sor! ¡Para la grabada, Guaro! ¡Guau! ¡Ni uno menos, Guaro! ¡También puedes denunciar! Acába de una vez con esta historia Leotra me diré en el corazón ¡Y para fríamete a quemar Ropa! ¡Seguro que me harías el favor! ¡Para fríamete a quemar Ropa! ¡Seguro que me harías el favor! Sabes que no puedo vivir sin ti Sabes que me quiero, sabes que te lo doy Pensé que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti Chacal 1, Chacal 2 Y Renita Cárdenas Uno Chacal de Chorrío y el otro va Policial Para Huguito el Solterito Para Chacala del Cielo Liliana tuvo la fiesta Inversiones Chacal Para la gente de Hogar Policial Abra